Hoy yo te vi, me bailabas con tu hermosura Tú haces que mi mundo gire y gire sin creer Que yo sin ti, ya sería una locura Abrazarte suavemente y besarte pa' saber Si tú sientes lo mismo Dime ahora, dime ahora, dime ahora No juegues conmigo Dime ahora, dime ahora Yo no quiero parar Viven aquí, esa noche es para nosotros Que este ritmo sea el fuego que encienda nuestro amor Y mírame, yo quiero que seas mía Huele más apretadito un poquito pa' saber Si tú sientes lo mismo Dime ahora, dime ahora, dime ahora No juegues conmigo Dime ahora, dime ahora Yo no quiero parar Dime con locura lo que quieres Deja que este ritmo te supere Hoy vamos a bailar Hoy vamos a bailar Te quiero ver Y ya dame un besito aunque sea Dime ahora, dime ahora Yo no quiero parar Dime con locura lo que quieres Deja que este ritmo te supere Hoy vamos a bailar Te quiero ver Y ya dame un besito aunque sea Y quiero llevarte a las estrellas Y déjame sentir Si tú sientes lo mismo Si tú sientes lo mismo Gracias por ver el video.